Bueno, estamos teniendo una población posible de cambio de 1.621.000 personas entre las distintas categorías de activos, jubilados, cónyuges y menores. ¿Qué expectativas hay justamente de que este indicador se siga moviendo? ¿Con el correr de los años ha ido bajando? ¿Cuál es un poco la tendencia que se prevé? Y venimos más o menos que en el entorno de las 62.000 personas están cambiando de institución año a año, como la cantidad que está teniendo posibilidades de hacerlos es superior, el porcentaje ha variado muy poco significativamente, pero en el entorno del 4%. ¿Cuál es la consigna? O sea, ¿qué es lo que tiene que saber la gente que está permitido en este periodo de tiempo, en virtud de que hay mucha publicidad, mucha persuasión para captar socios? ¿Cuál es un poco el conocimiento que tiene que tener la gente al momento de tomar una decisión? Bueno, desde nuestro punto de vista, entendemos que es una decisión importante que va a involucrar la atención en salud de esa persona durante los próximos 3 años. Por lo tanto, no es una decisión trivial ni sencilla de tomar, hay que tomarla muy responsablemente y asesorarse lo mejor posible acerca de cuáles son las prestaciones que tienen cada una de las instituciones para poder tomar la decisión. En función de eso, hemos puesto nuevamente en la página atuservicio.uy algunos datos que permitan a la persona ir viendo acerca de la institución a la cual quiera o no cambiarse, tomar como relevantes para decidir esto. Pero para nosotros es una decisión muy importante, que no debe ser tomada a la ligera y que debe ser bien pensada. Y en el futuro, además, creemos que tenemos que darle más información a la gente para que la decisión pueda ser más fundada todavía que lo que son. A través de ese portal, ¿sería el lugar correcto para hacer las consultas y no guiarse tanto por lo que son las campañas de comunicación que se vienen haciendo a nivel de los prestadores? Bueno, yo creo que cada uno cuando hace campaña cuenta lo mejor que le parece que es de su institución. Yo, si tuviera que decirlo en forma personal, diría, me asesoraría con esta página a tu servicio y con usuarios de las propias instituciones para saber cuáles son los servicios reales que se están brindando en esa institución para ver si a mí me conviene cambiarme. Desde el comienzo del año, el Ministerio viene insistiendo en lo que es el control de la intermediación lucrativa que se da en estas instancias donde muchas veces se ofrece dinero a cambio de la afiliación. ¿Cómo se está viendo esta situación? ¿Se perciben ya algunos casos? ¿Hay denuncias? ¿Cómo es la realidad? Sí, hay denuncias y seguimos procesando también nuevas denuncias y creemos además de que es un delito y por lo tanto lo vamos a perseguir como delito que es y vamos a tratar de hacer que la justicia actúe que es una muy mala decisión cambiar esa institución por un dinero que me pueda servir en ese momento, sea en estos mil, dos mil, tres mil pesos. O sea, justamente va en el sentido contrario de lo que nosotros pensamos que tiene que ser una decisión bien pensada el tomar la decisión en función del dinero que me entregan para poder cambiar. ¿Esto va a ser penalizado? ¿Se le puede decir a la población que si recibe una oferta de esta naturaleza puede hacer una denuncia? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, nosotros vamos a seguir recibiendo las denuncias, pero lo más importante para la población es que la población tiene que saber que la única forma de afiliarse a una nueva institución es concurriendo personalmente con la sede de la entidad a la institución en la que quiera afiliarse y ahí en el mostrador de la institución se afilia, no tiene que ir ni al BPS ni a la institución que está dejando y tampoco lo tiene que hacer en la calle, tiene que hacerlo en el mostrador de la institución que está eligiendo. ¿Qué ocurre de dónde proceden los dineros por los cuales las instituciones hacen este tipo de movimientos, tanto sea la publicidad como los actos de intermediación? Porque estamos hablando de cápitas que se debaten en este tiempo y sin embargo parece que se malgasta dinero en estos métodos. Bueno, creo que es una parte importante del tema. Nosotros siempre tratamos de aclarar que todo el dinero que existe para el FONASA proviene de trabajadores y los empresarios, ¿verdad? en función de los porcentajes que cada uno tiene en función de su sueldo y su jubilación y el 100% de ese dinero va para pagarle a los prestadores una atención en función del sexo y de la edad de las personas que son usuarias. Por lo tanto, la plata del FONASA que proviene de estas fuentes es 100% utilizada para que los prestadores den un nivel de asistencia lo más adecuado, lo mejor posible. Cuando este dinero se destina a otros fines, nosotros estamos en desacuerdo porque creemos que está perjudicando el nivel de atención que la población debe recibir. Más allá de lo que son la penalización, ¿se podría aplicar algunas sanciones sobre esas instituciones desde el punto de vista del otorgamiento de las cápitas en un futuro? No, no hay sanciones previstas ni las puede haber porque hay cierta libertad en las instituciones de hacerlo, pero en el marco de una discusión que nosotros tenemos con ellas acerca del valor de las cápitas, nos llama la atención que haya instituciones que destinen 3 meses, por ejemplo, de cápitas para una nueva persona porque va a estar 3 años por lo menos en la institución y eso debe ser cerca del 8% del valor del total de los 36 meses, lo está entregando para que ese nuevo afiliado o el porcentaje que se recibe de copagos y tickets en las instituciones andan cerca del 8% y algunas instituciones están renunciando a ese 8% para tener nuevos afiliados. Eso es como medio incompatible con la discusión que tienen con el Ministerio acerca del valor de las cápitas en las cuales estamos tratando de encontrar un valor que al día de hoy no hemos llegado.